Martín Zabalet de Arequín El primer vuelo en la mañana y ahora están en la mañana Bastante más fama, tío Maldito Zabalet de Arequín En el Santo Antorrean ¿En el grupo? Sí, en el grupo En Bilbao, ahora seis años En Bilbao... Sí, cuando... En 1981... Y en... En el aniversario, ¿no? Seguimos todos, eh En Emilio, ¿no? ¿En Bilbao o Marquina? ¿En Bilbao? No, no, por favor Marquina... Se va a controlar todo el día Sí, en Bilbao ¿En Bilbao? Mucho del tiempo en Marquina Pero en algún momento En Marquina... Un buen lugar en Marquina, ¿no? Sí, en Marquina... Como tu casa en Marquina Sí, en Marquina Muy bien, similar Sí, similar ¿Viste aquí todo el año? ¿O en Bilbao? ¿Viste aquí? Sí Siempre aquí Siempre aquí ¿Viste en el año? Sí Sí, en Kamandú Un tiempo No problem No hay No hay montaña No hay montaña No hay montaña ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? ¿Por qué? 64 Sí, ¿no? Sí, bueno Bien, bien Bien, bien Bien Gracias por ver el video.